buenas tardes estamos aquí en la playa quemadito este es un tutorial para que vean cómo se pelan el guanábado miren para acá empezamos la cola luego lo volteamos y 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